Chicos, este es el regalo beisbolero para mi abuelo. Pues así es chicos, ya se acerca el cumpleaños de mi abuelo. Él empezó con toda la tradición beisbolera. Gracias a él me gusta el beisbol. Bueno, también a mi papá, pero el primerito en iniciarse en este gran deporte fue mi abuelo. De hecho chicos, gracias al beisbol, mi abuelo pudo sacar adelante a nuestra familia. De hecho, él iba a ser beisbolista profesional, pero decidió tomar muchísimos trabajos para poder sacar adelante a sus hijos y a su esposa. Muchos de sus trabajos los sacó por parte del beisbol. Era de, oye, ¿quieres venir a trabajar? Sí, pero tienes que jugar en mi equipo, cámara. Y pues ya se imaginarán toda la influencia que ha tenido mi abuelo en mi vida del beisbol. Así que le quisimos dar, porque también está el Javi. De hecho, él le compró el regalar. Los dos lo compramos, entonces vamos a ver la reacción que tiene mi abuelo. Les adelanto chicos, mi abuelo le va a los indios de Cleveland, que ya nos van a llamar así, nos van a llamar The Guardians. Y Javi estábamos pensando, ¿qué le podemos regalar al abuelo? Dijimos una gorra o una chamarra, pero pues la neta ya tiene casi todos los modelos. Entonces dijimos, ¿qué podemos darle? Y como ya viene la época de frío, pues dijimos, una cobija. De hecho, Javi y yo nos metimos a su cuarto para checar que le podíamos regalar. Y vimos su cama y las cobijas, la neta ya están tan chidas, la neta, perdón abuelo. Entonces decidimos comprarle una cobija. Vamos a abrirla chicos, este es un pequeño detalle que le quisiera dar al abuelo. Esperemos que le guste. Vamos a ver. Esta perra, ¿no? Ahora vamos a ver si le gusta al abuelo. Abuelo, ya sé que ya no van a existir los niños, cabrón. Sí, abuelo. Pero mira, checa, vengan a luz abuelo, abuelo. Álvaro, álvaro, a ver si le gusta a abuelo. Álvaro, abuelo. ¿Has mejor, eh? ¿Qué abuelo, vimos tus cobijas? No, no, es chavo, ¿qué es? Mírala. Es que es, ya la ven. ¿Qué tal abuelo? De los yanquis, ahora. Está bien, hijo. ¿Te gustó abuelo? Sí. Eso fue todo por mi parte, chicos. Strike 3, estamos fuera. Te lustro. No, no. ¡Gracias!